En el transcurso de la noche, 20, 30 horas, 20, 15 horas, sucede una agresión contra personal o dos civiles en una tienda departamental en Villanueva, un grupo de gente armada priva de la vida a dos personas, de ahí se verifica cuáles son las posibles rutas de escape y se realiza un operativo. Luego, el Secretario de Seguridad Pública, en atención a este evento, se traslada con personal de su escolta y se topa directamente con los agresores, que eran 17 personas que se trasladaban a bordo de vehículos, agreden a los policías, los policías repelen la agresión y son los resultados de los 17 personas que pierden la vida y el aseguramiento del armamento que hacían conocimiento. ¿Cuántos policías iban en el operativo este? 11 inicialmente, 11. Posteriormente recibió otro el apoyo. Gracias por ver el video.